Hola, fieles súbditos del Chacal, les habla su dios Teiden Chacal, el loquendero más guapo del mundo, hoy vengo a traerles un vídeo sobre las plantas extintas en estado salvaje, o sea cuando los únicos miembros vivos de ella están mantenidos en cautiverio, en colecciones botánicas en caso de las plantas, Abutilón Pitcairnense. La planta es nativa de la pequeña y remota isla de Pitcairn, esta isla conocida sobre todo por haber sido poblada en 1789 por los amotinados del HMS Bounty, hay una película de dicho suceso, llamada The Bounty, con Anthony Hopkins como William Lee y Mel Gibson como Fletcher Christian. Después de haber sido considerada extinta por 20 años, en 2003 una sola planta fue encontrada creciendo en bosques nativos de Omaliunta y Pau y metrosideros collina. La propagación vegetativa, junto con las semillas de la planta, se utilizaron para establecer una pequeña población en el vivero de la isla, y también se envió material de propagación al Jardín Botánico del Trinítico Eje de Dublín. Un deslizamiento de tierra mató a la única planta silvestre en 2005, haciendo que la planta se extinguiera en estado silvestre. Unos fragmentos de la colección Trinítico Eje fueron llevados al Jardín Botánico Nacional de Irlanda, Glasnevin, en 2007, y más tarde al Royal Botanical Gardens, Keu. El bosque donde la planta es nativa está amenazado por especies invasoras, los árboles de Omaliunta y Pau compiten con ejemplares de Siti Giun Jambos y Lantana Cámara. El control químico de las plantas invasoras, junto con la reintroducción de especies nativas, ha tenido cierto éxito. Existen planes para reintroducir en la isla Abutilón-Picairnense. También se proyecta realizar un relevamiento más profundo de la isla para buscar plantas nativas sobrevivientes durante los meses de julio y agosto, época de floración de Abutilón-Picairnense. Aeonium-Mascaense. Crece rápidamente, tiene un tallo delgado maderoso que se llena de hermosas rosetas y llena rápidamente las mercetas. Las hojas son carnosas y se disponen en rosetas, tienen forma espatulada, el borde es aserrado y son de color verde con una hermosa flanja vertical de color marrón negro. Origen. Isla Tenerife. Familia. Crásula, género. Aeonium. Nombres comunes. BG que es nativa de las islas canarias en Tenerife, más concretamente, crece entre los 250 y 400 metros de altura, muy localizado en el barranco de Masca. Es muy rara de encontrar en estado silvestre, por lo inaccesible de sus locaciones, está considerada presumiblemente extinta en estado natural, aunque el jardín botánico de Tafira Alta en Gran Canaria cuenta con importantes cultivos de esta especie. Que vemos acá una planta de origen español tíos, hostias, esperemos que algún día plantas como estas se recuperen. Betula staceri. Era endémica de Polonia ahora está extinta en estado silvestre. Desafortunadamente, de esta planta no hay mucha información es una especie de planta en el familia Betula Ceare. Hay un espécimen plantado en el jardín botánico de Cracovia, Bromus bromoideu. Se creía extinta desde 1930 hasta que las semillas conservadas fueron redescubiertas en las colecciones del Jardín Botánico Nacional de Bélgica por el botánico inglés David Aplin y como resultado de esta publicidad, semillas conservadas en otros lugares salieron a la luz en 2005. Fue encontrada en los prados calcáreos de las provincias de Lieja y Luxemburgo en Bélgica, sobre todo alrededor de las ciudades de Rochefort, de Aurein y Congla y Nopont, donde se descubrió por primera vez en 1821. En 2009, el Jardín Botánico Nacional de Bélgica anunció que unas 100.000 semillas habían germinado. La verdad se parece bastante al trigo, Bromus interruptus. Sus delgadas, para un poco gruesas, cañas alcanzan de 20 a 100 centímetros y se producen en grupos o solitarias. La medida de las hojas verdes de 6 a 20 centímetros de largo por 2.6 milímetros de ancho, es endémica del sur y el centro de Inglaterra, pero se cree que se extinguió en estado salvaje desde 1972. Después de varias décadas en el cultivo, fue reintroducido a una reserva en Aston Robant en 2004, siendo la primera conocida reintroducción de una planta extinta en Gran Bretaña. Sin duda esta planta se parece también bastante al trigo, además está emparentada con la planta anterior, Brugmansia arborea. Su ingestión, tanto en humanos como en otros animales, puede resultar fatal puesto que tiene efectos alucinógenos bastante potentes muy superiores a otras plantas alucinógenas. Contienen sustancias cuyo consumo puede provocar problemas en la salud humana. En concreto contienen alcaloides tropánicos tales como la escopolamina y la iosiamina, entre otros. Se encuentra naturalizada o cultivada en todo el mundo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha clasificado a Brugmansia arborea como especie extinta en estado silvestre. El caso de esta planta se me hace bastante interesante, ya que aunque está extendida por todo el mundo, de forma silvestre y natural ya no existe, se le conoce comúnmente como Floripondio. En fin amigos, hasta acá la primera parte, prometo luego sacar más partes, si es que el tema les interesa, también seguir con este mismo tema de especies extintas en estado salvaje, pero con animales, en fin suscribanse, denle like al vídeo, comenten, miren ambos lados de la calle antes de cruzar, por cierto un gran saludo a mi inspiración Laura Valentina, mi crush, la dueña de mi corazón, todo mi ser y mis pensamientos, te amo linda. Quiero que sepas lo mucho que en verdad te adoro, que en verdad me preocupo siempre por ti y que puedes contar conmigo en las buenas y en las malas hermosa niña. ¡Gracias!